Muy buenas, que tal estáis? Vamos a por un nuevo logro del juego Mad Street Seguimos el botón A Ya creo que nos quedan 4 logros Efectivamente Y son 4 logros de historia, vale? No tienen pérdida, vamos a darle a lucha Nos vamos a loca carrera Y aquí vamos a elegir Los brutos Héroes de Gutsfor Elegimos personaje Bueno, primero le damos a la A Yo me voy a coger a Spider Y listo No hay que poner mando secundario Ni nada, para estos logros Con un solo mando podemos hacerlo perfectamente La verdad es que son logros que está bastante entretenido el juego Me parece al principio No me llamaba mucho Pero estoy viendo que está bastante entretenido Aquí podemos omitir con el botón de las 3 rayitas Y darle a empezar Defiende a tus fanáticos furiosos Defiéndete de tus fanáticos furiosos Vale Vamos a alejarnos Lo que vamos yo a ver Lo que me gusta es coger la papelera con el gatillo Y lanzarla Con el botón B Lo voy golpeando Y así no me meto más fallones No hace falta que ganemos Vale Simplemente Que juguemos la partida Vamos a pegar aquí unos cates Te doy Venga, ya tenemos el golpe especial Siempre que tengamos el golpe especial Hay que aprovechar y Y usarlo Vamos a coger esto de nuevo Vamos a lanzarlo con el botón B Luego vamos a tener minijuegos de lanzar Cosas Así que está bien que vayáis practicando Las burguesas estas Las podemos coger Vale Y nos las podemos comer Con el botón I ¿Veis? Yo creo que es para que te de Un mega golpe O yo que sé O vayan más rápido También me gusta cogerlos Y empezar a pegarle cates Vamos a comernos otras hamburguesas La verdad es que está Está entretenido No creo que se os haga muy pesado También Como no hace falta que ganéis Lo que os podéis hacer es Si tenéis cosas que hacer Pues le dais a empezar Y os vais a vuestro A lo que tengáis que hacer Si tenéis que ir a comernos un sándwich Y al minuto y medio Como os pone el tiempo Pues Volvéis y ya está Vale, aquí omitimos Este desafío va a ser Mantener fuego vivo Encontrando madera Aquí simplemente pues Coger troncos Y ir tirándolos a A la hoguera No tiene más historia Los cogeis con los gatillos Y si me deja la muchacha No tiene otro sitio donde Ponerte en serio Y me pega cates Este por ahí hombre Que es pesado Vaya Esta muchacha Nos tiene manía persecutoria Desde que sacamos un logro Pegándole una paliza Los podemos lanzar también Pero yo lanzándolos La verdad que no Que no acierto A tirarlos a la hoguera Vale, ya hemos terminado Aquí no hemos hecho casi nada Vamos a quedar últimos Ahora de pegarle cates A estos que le han aparecido Omitimos Con las terrellitas Defiéndete Contra los gamberros Hay que darle a estos Vale A los que han aparecido Aquí nuevos Están los dos liados conmigo Y los por ahí Tío Le he pegado A la del flequillo Si es que está siempre en medio Tiene manía Persecutoria Vamos a alejar un poco Que me están Que me han quitado Una vida Que no le he dado Me han hecho Hay un caos Vamos a ver si cogemos Algún Bronco Y los lanzamos A esto es para comér Me lo voy a comer Ahí está Ya estoy dopado Ahí está A ver la del flequillo Hostia Aquí Yo creo que si Lo suyo En estas que jugáis ¿Vale? Cuando no tiene No está limitada La partida por tiempo Lo suyo es que jugáis Para que se haga más corto Ahí está Ya hemos terminado Con todos los gamberros Mira en esta Ha sido líder Mira, mira, mira 40 Iba el último Y me voy a poner El primero Ahí está Los últimos Serán los primeros Todavía nos quedan Un par de minijuegos Vaya maderas Tiene el tío Este Mira, este es de arrojar objetos Tenemos que ir cogiendo Las bolitas Rojas E ir lanzándolos Ahí en medio Los barriles Recordad que se cogen Con los gatillos Y se lanza Con el botón B Hostia La bomba esa Me va a explotar Ya está la del flequillo Vete para allá Si tienes aquí tus bolas Tienes que venir A coger las mías Este es frito Esta se ha quedado Aquí enganchada Te voy a las cates Que aprendan la lección Hombre Tira para allá A ver ¿Solo uno? No me lo puedo creer Nos va a adelantar El tío este Omitimos con las terrayitas Roba los regalos Y tíralos Hostia Este no se me daba Nada de bien Ahora tenemos que bajar Coger los regalos Y supongo que será Tirarlos fuera ¿No? Si Esta es una caja Ya me he enganchado Hostia Quita en el medio Grandullón No cajas no Esto no Yo creo que ya están Todos los regalos ¿No? Bueno Cuatro Cuatro Yo creo que nos mantenemos líderes Vamos Vamos Ahora creo que viene Este de matarnos Con las bolas No me acuerdo Como se llaman los juegos Ese Ese jugaba yo Mucho de pequeño No Todavía no Defiéndete De los Atletas Furiosos Venga Vamos a Defendernos Hostia Hostia Te doy No puedo pasar por aquí Te ha pillado A esto A esto lo vamos a paliar Bien Grandullón Te estás confundiendo Me estás dando a mí Te voy a dar Para que espabiles Ahí queda Ahí queda esta A esta le están dando Por todos lados A la pobre Bueno Yo creo que no hemos matado Ninguno Cero puntos Aquí ¿Está viva todavía? Para caos Hombre Como que estás viva Te voy a adaptar En el DNI Ahora sí Ahora ya lo hemos dejado Ya echándose la siesta Mira Lidre Uy Uy Este tío está peligroso Se nos está acercando Está a 3 puntos Venga Ya nos queda poco Ya creo que queda poco Sí El que yo decía En el juego este Que no me acuerdo Vence a los gamberros En Dogeval Este juego además está chulo Lo cogemos con el gatillo ¿Vale? Vamos a pillar un poco de Y lo lanzamos con el botón B Vamos a pillar un poco de distancia Además que Aciertas casi todas Ese lo hemos rematado Este va en el suelo Ya está la del flequillo Quitándome las cosas Sí, sé que no ve Ojalá hombre Este no quiere agacharse Que me he quedado solo Uh Uno versus uno ¿Quién gana? Quieto león Ale Toda la cara Aquí sí Ya con esto Vamos a quedar primero Segunda ronda Ahí Espabila Ahí está Nos queda uno Que viene por nosotros Toma ahí Y yo creo que Y yo creo que con este Creo que ya nos daban Vamos a tercera ronda Ya A ver Si cojo alguna bola Ahí La del flequillo eliminada Tía 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 Me van a dejar solo Los pargueras estos Toma Mirando yo Que son mías Otra vez Un uno versus uno Ale Pabila Pabila Venga va Hemos sido los líderes Con diferencia Asegurando Ya hemos asegurado El primer puesto Y yo diría Que con esto No Debloqueado Debloqueado Ok ¿Veis? Logro Esta era la última Pues ya tenemos Nuestro logro De 100 de gain score Ya nos quedan Tres logros Ya nos queda nada Y vamos a completar 1000 de gain score Bastante rápido La verdad Con este juego Así que nada Un saludo Y nos vemos En próximos vídeos ¡Adiós!